Como el ABC de nuestra política, primero acabar con la corrupción, primero, porque ese es el principal problema del país, nada dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Por la corrupción hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia, primero la corrupción. Lo puedo fundar de que ese es el cáncer que está destruyendo al país, no tengo la menor duda de eso, primero. Segundo, la justicia. Ni la corrupción ni la justicia les importaban a los anteriores gobiernos. Se dedicaban a saquear y no atendían las necesidades del pueblo. Tercero, la paz y la tranquilidad, el ABC. No a la corrupción, sí a la justicia, sí a la paz y a la tranquilidad, pero la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No es un asunto el de la inseguridad que se vaya a resolver como lo venían haciendo, sólo con el uso de la fuerza. Había una especie de enajenación pensando que la violencia se podía enfrentar con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, es una concepción distinta. Estamos trabajando para acabar con la corrupción, para que haya justicia y va a haber paz y tranquilidad. En realidad, mis adversarios, los conservadores, la prensa fifí, quisieran que yo les hiciera caso y que abandonáramos nuestros propósitos fundamentales. Yo he ido a Minatitlán 50 veces, más que ningún otro dirigente social, político, porque tenía yo programado ir y además están atendiendo el problema desde el primer momento. Pero no va a ser Reforma quien me dicte la agenda, quien me ponga la agenda, vean el Reforma de hoy o el de ayer, el Reforma, hablando de ética, publica en la primera plana una manta en donde hay una amenaza a mi persona y pone la dirección de mi casa, que dicho sea de paso de dominio público, pero ¿por qué poner la manta con la dirección? No lo hicieron otros medios, ¿no les parece de mal gusto? ¿Dónde está la ética? ¿Qué no se la dan de gente de bien? No, es un conservadurismo muy peculiar. No quiero agregar un adjetivo, porque entonces sí sería nota. Pero imagínense eso, yo entiendo que haya amenazas, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, tengo adversarios y ofrezco disculpas porque tengo que trabajar para garantizar la paz y la tranquilidad. No odio a nadie, pero llevar las cosas a esos extremos o todo se vale. Yo no tengo ningún problema, o sea, lo estoy comentando porque se dan baños de pureza y lo que más más rechazo, detesto es la hipocresía, eso es el tema, la hipocresía en el conservadurismo. Ese periódico, si sigue así, va a terminar como un pasquín, ojalá y rectifiquen. ¡Rectifiquen! 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 ¡Rectifiquen!